Un video que circula en redes sociales muestra el caso de los padres que por un momento creyeron que iban solos en una combi, por lo que se bajaron sin su hijo en el municipio de Pasorreal de La Victoria. La publicación de Facebook de Código Rojo Villahermosa detalla que un menor viajaba en el transporte público y despierta de un sueño profundo a lo que comenzó a buscar a sus padres. Sin embargo, los pasajeros del transporte le hacen saber que sus padres ya no estaban. Tras reaccionar ante la noticia, el niño comienza a llorar, sin embargo, esta acción generó gran gracia entre los pasajeros, pues no podían creer que lo habían olvidado. Por lo que el chofer de la combi y los mismos transeutes decidieron regresar al menor al lugar donde los padres habían bajado. Luego de que llegaran al lugar, la madre del menor ya lo esperaba. Finalmente, los pasajeros le llamaron la atención a los padres por olvidar a su hijo en la combi y le exigieron una indemnización para el chofer, pues habría gastado más gasolina por desverse de la ruta.